Grupo Cero Televisión Estamos en el aire ¡Olé! 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 La parrala dicen que era de no ver Otros aseguran que era de la palma Pero nadie pudo de fijo saber De dónde sería Trini la parrala Las malas lenguas decían Que las claritas del día siempre le daban bebiendo Pero ella no comprendía El dolor de la armonía que la estaba consumiendo Unos decían que sí Otros decían que no Y para más que decir La parrala sí cantó ¡Olé! ¡Olé! Que sí, que sí, que sí, que sí Que la parrala le gusta al vino Que no, que no, que no, que no Ni el agua ardiente en el marasquino Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que sólo bebe para olvidar Cuidado, está queriendo ¿Quién? ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién? ¿Por quién sufre la parrala? Dos hombres Reunieron una madura Dentro del normal Donde ya salgaban Y el que cayó herido Dijo al expirar Por tu culpa Ha sido trinidad Parrala Los jueces al otro día A la trini preguntaban Si aquel hombre conocía Y la trini contestaba Yo no lo he visto en vida Ni sé por qué lo mataban ¡Qué puto! Otros decían que sí Otros decían que no Y para más que decir La parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí Que la parrala tiene un amante Que no, que no, que no, que no Que ya no quiere más que a su cante Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivina Por quien llora Por quien bebe Por quien sufre la parada ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien De una borracha con caos Pepito y Jaimito llegan tarde al colegio Al entrar la profesora les pregunta Pepito, ¿qué has? ¿Por qué has llegado tarde hoy? Y Pepito le dice Maestra, es que anoche soñé que fui a la Polinesia Y como el viaje era tan largo, me desperté tarde ¿Y tú, Jaimito? ¿Por qué has llegado tarde? Le pregunta la profesora Es que fui a esperar a Pepito al aeropuerto Maestra Es que fui a esperar a Pepito al aeropuerto No Llego tarde porque se fue a la Polinesia Este es Jaimito La verdad que son así Jaimito, ¿cuánto es dos por dos? Empate Y dos por uno Oferta ¿Cómo? Dos por dos Dos por dos Empate Y dos por uno Oferta En el colegio la maestra pregunta Jaimito ¿Por qué es famoso Colón? Por la memoria ¿Por la memoria? Pues sí, en el monumento pone A la memoria de Colón Bueno, les voy a cantar Un tambor que estoy aprendiendo Margot De Cerebonio, Flores Un acordeón Cruz Desde lejos se tembroca pelandrona bacanada Que naciste en la mugre de un convento de arrabal Pero hay algo que te vende Yo no sé si es tu mirada La manera de sentarte De vestir De estar parada O tu cuerpo acostumbrado A la pincha de pecar Ese cuerpo que te marca Los compases cantadores Del cantón ve de algún tango En los brazos de un huejil Mientras triunfa tu silueta Y tus trajes de colores Entre risas y pirocos De muchachos seguidores Entre el humo de los puros Y el champán de almenos fríos Son mentiras No fue un guapo compadrón Ni prepotente Ni un mal ego veterano El que al vicio Te largó Corrodaste por tu culpa Y no fue inocentemente Berretines de bacanas Que tenías en la mente Desde el día Que un jaillete De su villa te afrió Siempre vas con los amigos A tomar finos licores A lujoso reservado Del petío del Juliet Y tu vieja pobre vieja Y tu vieja pobre vieja Tira por la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza franciscana En el viejo convertido En el viejo convertido Alumbraba que lo sé Yo recuerdo Ahora te llaman Ahora te llaman Margot Matilde Matilde Siguiente Me hizo acordar Al cortometraje Ese que teníamos De los laboratorios Que atendían pacientes Yo te nombro libertad Yo te nombro libertad Por el pájaro encaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el joven exiliado Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Por los hijos que te matan Yo te nombro libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Yo te nombro Libertad Tenía los versos escritos En mi habitación Surte calle de Corriere J'écrito no Libertad Le hemos No, no, no No, no No, no Claro, por ejemplo Ella que Negra No lo encuentro No me traigo yo en la cita No, gracias ¿Quién la quiere? Que pa' lo mejor no te vamos Llega a la basura Dale Norma Muy bien Aquí, aquí Uff Hay cruces Aló, aló Buenas tardes Bonbon, bonbon Bonbon, bonbon Bueno Voy a cantar un tango Que se llama tarde De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Error de haber querido Ciegamente Mutando inútilmente La dicha de mis días Tarde me di cuenta Que al final se vive igual Fingiendo Tarde comprobé Que mi ilusión Se destrozó Queriendo Pobre amor Que está sufriendo La amargura más tenal Y ahora Que no es hora Para nada Tu boca enamorada Me visita una vez más Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia Que me ha hundido En el vivir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sacran todavía Error de haber querido Ciegamente Perdido en un torrente De burlas y mentiras Voy en mi rodar Sin esperar Y sin buscar Amores Ya murió el amor Porque el dolor Le destrozó las flores Y aunque llores Y me implores Mi ilusión No ha de volver No ves que ya la pobre Está cansada Desecha y maltratada Por tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia Que me ha hundido En el vivir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse La alma entera De cualquier manera Soportando Afrentas Y al final de cuentas Me quedé Sin fe Mamá, mamá ¿Me puedes dar Dos euros Para un pobre hombre Que está gritando En la calle? Toma, Jaimito Qué gran corazón tienes ¿Y qué grita El pobre hombre? Pues grita ¡Helados a dos euros! ¡Helados a dos euros! Siguiente Después del primer día De clase De Jaimito Su madre le pregunta ¿Qué has aprendido hoy, Jaimito? Pues por lo visto No lo suficiente, mamá Porque tengo que volver mañana Y ese paciente Que decía Que estaba buscando La mujer ideal Yo busco La mujer ideal Y el otro Le responde Porque la real Le da miedo Cuesta abajo Si arrastré Por este mundo La vergüenza De haber sido Y el dolor De ya no ser Bajo el ala Del sombrero Cuántas veces Emboscaba Una lágrima Asomada Ya no pude contener Si crucé Por los caminos Como un paria Que el destino Se empeñó En deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero Que comprendan El valor Que representa El coraje De querer Era Para mí La vida entera Como un sol De mi maquera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde Alegría De mi pobre Corazón Y ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones Pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo El tiempo Viejo Que lloro Y que nunca Volverá Por seguir Tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa De dolor Pero nadie Comprendía Que si Todo Yo lo daba En cada vuelta Dejaba Pedazos De corazón Ahora Trista En la pendiente Solitario Y ya vencido Yo me quiero Confesar Si aquella boca Mentía El amor Que me ofrecía Por aquellos besos Brujos Yo había danos Siempre más Era Para mí La vida entera Como un sol De primavera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde Alegría De mi pobre Corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones Pasadas Yo no las puedo Arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo Y que nunca Volverá Y que nunca Por aquí Por aquí saludan Amelia Díez Cuesta Magdalena Salamanca Yacintia Mariví Virginia Fabio Sanoli Yacintia Mariví Mariví Ole Ole Silvia Hola Laura Cantantes Con esa pasión Tan estupenda Yo te nombro Libertad Bravo Dice Mariví Sultana Abint Josune Castellano Flavio Ruiz Y psicóloga Sofí García Dice Hermoso el arte Me encanta Su entusiasmo Bueno Menos mal Que tenemos entusiasmo Porque si no No le encantaría Nada Mamá Mamá Hoy en la escuela Hemos aprendido A hacer explosivos Que bien Jaimito Y mañana Que os van a enseñar En la escuela Que escuela Voy a cantar Pasional No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios Que queman Tus besos Que embriagan Y que torturan Mi razón Sed Que me hace arder Y que me enciende El pecho De pasión Estás clavada En mí Te siento En el latir Abrazador De mis sienes Te adoro Cuando estás Y te amo Mucho más Cuando estás Lejos De mí Así te quiero Dulce vida De mi vida Así te siento Solo mía Siempre mía Tengo miedo Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte ¿Por qué? Esa duda brutal ¿Por qué? Me habré de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Sin embargo me atormento Porque en la sangre Te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios Besar Que tendrás En tu mirar Que cuando a mí Tus ojos Levantas Siento arder En mi interior Una voraz Llama de amor Tus manos Desatan Caricias Que me atan A tus encantos De mujer Sé Que nunca más Podré arrancar Del pecho Este creer Te quiero Siempre así Estás Clavada en mí Como una daga En la carne Y ardiente Y pasional Temblando De ansiedad Quiero en tus brazos Morir Bravo Este tango No sé por qué Cristina se lo dedica A su papá Sí Uh Pasional Jaimito Jaimito está haciendo Los deberes Pero tiene dudas Va y le pregunta A su padre Papá Papá ¿Dónde está Rusia? El padre le contesta Ve y pregúntale a tu madre Que es la que ordena la casa Eso seguro que ha pasado en España En España Seguro ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Rusia? Ay, Cristina ¿Quieres cantar la de esta? La de... La de... ¿Hay momento? No La de... La de... Amame con la violencia de las amantes griegas que suelen perfumadas esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas porque tengo en el alba profunda una tristeza. Amame con la esperanza de los sacerdotes felicios que solían navegar junto a sus cieles en alocados mares de variados colores porque tengo en la mirada serena una tristeza. Amame con la violencia Amame con la esperanza Amame con la violencia Amame con la furia 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 Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo Viste, salís de tu casa por arenales Lo de siempre en la calle y en vos Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, pero sólo vos me ves Porque los maniquís me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení, que así, medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro buenos aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení, volá, sentí El loco berretín que tengo para vos Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornisas Con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios en la risa Y al fin te miro y canto a media voz Queremos y pianta, oh pianta, oh pianta Trepate esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Queremos y pianta, oh pianta, oh pianta, oh Abrime los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení, tra-la-la-la-la-la Viva, viva, viva Locos, locos Loco ella y loco yo Bravo Bravo Que sube encima El gato te miraba, eh Cruz Cruz gana Cruz Vení Vamos, aprovecha que te cambiaste Che Cruz se bañó y se peinó Fue a la frontería Se come una noche Se comió algo Lo que quedaba Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Que todos los hombres son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Que todos los hombres son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Nada es para siempre Ni siquiera el dolor Letra de Miguel Oscar Mesa Jaimito, pon un ejemplo de algo justo pero incorrecto Si te metes el dedo en la nariz te queda justo pero es incorrecto Un ejemplo de algo justo pero incorrecto Dice Si te metes el dedo en la nariz te queda justo pero incorrecto Carganta con arena Podría haber sido peor Ya ves, el día no amanece Polaco Goyeneche Cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, la noche se hace larga Tu voz que al tango lo emociona Y la que malena y la que malena lo cantó Y la que malena lo cantó Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con un blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que trollo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Canta, cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena tu voz tiene la pena que en Malena lo cantó. Canta, que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. canta, para ver, por si no es tu rosa. La gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que trollo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Jaimito a su madre Mamá, mamá, esta noche no me esperes ¿Por qué, Jaimito? Porque ya he llegado Bueno, yo le voy a cantar Gloria Es una canción de iglesia, religiosa Gloria, señor, a ti la paz te espera Ten el vento sos un gran señor Pero a mí no me vas a engulfir Con tu frase de mentido amor Perdés tiempo ya podés ser Desde el pique viejo te jugué La intención de quererme comprar Pero yo soy de buen pedible A otra puerta andá a voltear Y tu viejito salud no podés espiantar Que mi juventud no es flor para cojar La gloria que goza a mí me ofreces Guarda la mejor para otra mujer Y vive no es bacán de bastón Pero haz de saber Tiene corazón Yo soy para él Eso bien lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero farras ni champán Ni vivir en un petit hotel Ni la guata que vos me das Yo prefiero un coche de alquiler Y un consejo sano te daré Pa' ponerle al diarvito a mí Que compré un peinete Saqué Del ardillo el bebé Viejito salud no podés espiantar Que mi juventud no es flor para cojar La gloria que goza a mí me ofreces Guarda la mejor para otra mujer Mi juventud no es bacán de bastón Pero haz de saber Tiene corazón Yo soy para él Y eso bien lo sé No hay gloria mayor Que la del amor ¡Olé! Jaimito Si digo fui rica ¿Es pasar? Jaimito Si digo fui rica Es pasado Si digo soy hermosa ¿Qué es? Exceso de imaginación Bueno hay otro chiste de investigación sexual Que dice Mamá ¿Qué tienes en la panza? Tengo un niño que me ha regalado tu padre Y mi mamá se queda así Va y corre hacia el padre Y le dice Papá, papá No regales más niños a mamá Que se los comen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja甚麼! ¿Viste, mira, ja, ja! ¡Uy, uy, uya! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡La caja en видito! Imagínate vivir con él ¿No? ¡Ja, ja, ja! Bueno, como vivir con menaza Que tienes así esta sucurrencia Nuestro Miguelito Pasen y vean Pasen y vean Calle como valle de monedas para el pan Río sin desvío donde sufre la ciudad Qué triste palidez tienen tus luces Tus letreros sueñan cruces tus afiches Carcajadas de cartón Risas que precisan la confianza del alcohol Llantos hechos cantos pa' vendernos Un amor Mercados de las tristes alegrías Cambalache de caricias Donde cuelga la ilusión Triste sí por ser nuestra Triste sí porque sueñas Tu alegría es tristeza Y el dolor de la espera Te atraviesa Y con pálida luz Vivís llorando las tristezas Triste sí por ser nuestra Triste sí por tu cruz Vagos como halagos de bohemia mundanal Pobres sin más cobres que el anhelo de triunfar Ablandan el camino de la espera Con la sangre toda llena de cortados En la mesa de algún bar Calle como valle como valle de monedas De monedas para el pan Río sin desvíos donde sufre la ciudad Los hombres te vendieron como a Cristo Y el puñal del obelisco te desangra Sin cesar Triste sí por ser nuestra Triste sí porque sueñas Tu alegría es tristeza Y el dolor de la espera Te atraviesa Y con pálida luz Vivís llorando las tristezas Triste sí por ser nuestra Triste sí por tu cruz La partitura Homero Espósito Y Domingo Cederico La gallina llega borracha a su casa Y el gallo le dice ¿Y tú? ¿Qué carajo haces llegando borracha? Y la gallina le contesta Me vas bajando el tonito Que aquí la de los huevos soy yo ¿Cómo te vas? Sí, amor De Gardel Póstumo Yo no sé por qué extraño destino Otra vez mi vida Te encontró a su paso Que rodar se cruzó en mi camino Con cerrazón de nieblas Llantos y fracasos Era feliz arrastrando el recuerdo Sacrifiqué el corazón en mi adiós Hoy te vuelvo a encontrar Hoy te vuelvo a encontrar Y me pierdo Entre las ternuras De tu alma y tu voz Con qué angustia Tice a un lado Tratando de alejarte De la miseria plena Tu cariño fue sagrado Tu cariño fue sagrado Y en ruinas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche allí en tu frente Dos lágrimas y un beso Cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón Y arrastré mi dolor a los vientos Lejos de tu lado Con mi amor desecho Mi tortura mordió mil lamentos Siempre con tu imagen Dentro de mi pecho Y cuando ya solo ansiaba la muerte Cuando tu voz se perdía en mi ayer Hoy te encuentro y mi amor es más fuerte Los dos lucharemos por nuestro querer Con qué angustia Dice a un lado Tratando de alejarte De la miseria plena Tu cariño fue sagrado Y en ruinas quise alzarte En medio de mi pena Y una noche así en tu frente Dos lágrimas y un beso Cayeron de repente Ni traté de despertarte Solo supe que al dejarte Te dejaba el corazón Bravo, bravo, bravo Tanto canción Muy linda la letra La voz, muy bien No lo cantó ¿Vos tú cómo no lo decís? Porque lo cantó hasta el morido No, no lo cantó Lo cantaron otros Lo escribió, lo escribió Pero no lo cantó Estoy perdido Entre nubes de olvidos Tongos Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres flameando banderas De infieras De infieras La voz del pueblo Levantándose sobre el codo Delirió La voz del pueblo Gritándose a sí misma Serbo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Dure una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirió Delirió La voz del pueblo Gritándose a sí misma Serbo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca Jamás volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirió La voz del pueblo Gritándose a sí misma Serbo Un pueblo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Un pueblo entero Quebrado Por un grito No vamos ya nunca más No vamos ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas El grito El grito El grito Muchas gracias Un placer No vamos ya nunca más Oye, que nos vamos de concierto, ¿no? Sí, también ¿Nos vamos de concierto? Bueno, nos vamos de concierto Sí Espera, pero te pones una ¿Puedes perderte un ojo? Claro, claro Jaimito Jaimito, Jaimito Jaimito, Jaimito Dale, dale A ver cuando le pude Se fue a Matemón En el Sí Sí, pero cuéntalo Cuéntalo No, que llegué a Buenos Aires De visita Y de golpe Por la radio Por la tele Por la Todo el mundo Llamaba a la calle A la calle Y era que había habido Un golpe de Estado Ah Y llegué a la calle Había como tres millones de personas A la calle A la calle, a la calle El abogado pregunta a la mujer Dígame ¿Cuál es el motivo por el que quiere divorciarse de su marido? Mi marido me trata como si yo fuera un perro Así, ¿qué le hace? ¿La maltrata? ¿La pega? No Él quiere que le sea fiel ¡Ahhh! ¡Qué bueno! Muy bien Bueno, y para despedirnos El ángel gitano Vamos, Pepa Una de despedidas ¡Gracias! 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 Aca. Aca. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bueno, viste! ¡Bueno, viste! ¡Genial! ¡Bueno! ¡Bueno, viste! ¡Bravo! ¿Viste? ¿Está aprendiendo el chino? ¿Viste? ¡Chinchu! ¡Chinchu! Y ahora nos vamos todos al concierto de Clemón Sualín. En breves momentos, desde el Teatrillo Grupo Cero, en este mismo canal. La maestra le pregunta a Juanito, a ver Juanito, dime en qué tiempo está esta oración. Me estoy casando. A lo que Jaimito responde, maestra, en tiempo presente. Muy bien, Jaimito. Dime, Jaimito, en qué tiempo está esta oración. Estoy buscando novio. A lo que Jaimito responde, maestra, tiempo perdido.